Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. El GCMA informó que el valor de las exportaciones agroalimentarias mexicanas durante el primer bimestre superó los 8.200 millones de dólares y aunque superhabitaria versus las importaciones, este indicador cayó en más de 30%. El gobierno italiano aprobó un proyecto de ley que prohibiría el uso de productos cárnicos y alimentos balanceados producidos en laboratorio, esto para salvaguardar su industria agroalimentaria. Se prevé que para el año 2030 algunas de las mayores empresas cárnicas mundiales como Tyson Foods, JBS o WH Group dejarán de recibir ingresos por casi 24.000 millones de dólares por nuevas regulaciones ambientales para combatir la crisis climática. La Comisión Europea llegó a un acuerdo con sus países miembros para aumentar el límite de animales permitidos por unidad de producción. La propuesta anterior solo consideraba un máximo de 150, ahora pasaría a total de 350. El CIAP detalló que solo en enero las exportaciones agroalimentarias registraron un valor récord de 3.940 millones de dólares, casi 9% más que en el mismo mes del año anterior, lo que sería el valor más alto reportado en los últimos 31 años. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola, nos vemos la próxima semana.